¡Muy buenas a todos con un paquete de universidad! Porque ha llegado ahora, ha llegado el momento Y es que esas aldeas de Siliados No se van a conquistar solas Vamos a volver a colonizar Con estos nuggles locos, así que no me entretengo más Y vamos Bueno, vamos a ver cómo preparamos esto Pues fácil y sencillo, ¿vale? Voy a coger nuggles neutrales Ni pa ti ni pa mí, para no tener ningún tipo de Ventaja ni desventaja, pero eso sí Desastres naturales Normales, animales salvajes Ataques de animales salvajes normales Eso sí, agresión Del exilio, agresivos Porque vamos a darle Traya al tema de los exiliados Que esto pinta bastante bien Y luego los puntos nuestros, estándar Ni pa ti ni pa mí, todo normal Así que dicho esto Empezamos, a veces los nuggles tienen pesadillas En las que sus manos están pegadas a sus cuerpos ¿What? Ok, pues ya estamos aquí Coloca tu civilización ¿Dónde la ponemos? A ver, tenemos agua Tenemos agua Tenemos... Uf, aquí bastante agua, ¿eh? Aquí alrededor hay bastante agua Y bastante montaña Este no puede ser un... Uy, desierto Todo junto a la vez, loco Pero bueno Vale, yo creo que aquí es un buen punto Sí, 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 sí Yo creo que aquí va a ser un buen punto de inicio ¿Dirás seguro? Segurísimo Venga Aquí mismo Total, vamos a llegar a todos los lados ¿Toda revolución? Sí, listo Ya está, no me complico Dice, no mira más en... Nada Vale, ¿cómo íbamos? Esto... Ok, perfecto Vale Ok Vale, ya están investigando ellos solo de por sí Bueno, pues ya está Empezamos ¡Ay, a lo loco! ¿Cuántas cosas habrán cambiado? ¿Cuántas cosas habrán puesto nuevo? Mira, ya están aquí ellos Herramientas primitivas Vale, y después el agua Esto Luego el fuego Luego me vas a dar la pesca Porque los conozco Y a partir de ahí Te me vas a venir Ya iremos Ah, bueno, espera Claro, es que han cambiado muchas cosas Y... Uh, 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 uh El panel de logros y cosas de esas Vale Telequinesis Suelo sagrado Cupido Rejuvenecer Telequinesis Suelo sagrado Vale, iremos aprendiendo más Ok Vale, estos son todos los menús de siempre De toda la vida de Dios Vamos a ir recopilando un poquito Vale Vale, ok Ok Elu Vale Ah, mira Para darle directamente El poder Del tirón Me gusta, me gusta, me gusta Vale Y estos son Los poderes A tope con ellos ¿No? Ojo Suelo sagrado ¿Vale? Subidón de alegría El kickstart Para que vaya más rápido Cambio de estación Perfecto Ok, 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 ok Vale, vamos a ver Eh, luego tírate A por el agua A por el agua ahí del tirón Vale, ah, sí Y lo que quería Lo que quería ver yo Era esto Vale, evolución Evolución, evolución, evolución Hasta la espacial Vale Uy, estos de amarillo ¿Qué son? Puntos de descubrimiento necesarios 20 Es verdad que había que hacer como misiones Para puntos de descubrimiento Y demás Ok, ok Claro, es que hace bastante Que no jugamos Cosa que está bastante bien Por un lado Porque así Le vamos Vamos aquí Darle caña a esto Tú Venga Este Vale, van a hacer una casa del tirón Vale, no quiero hacer nada Hasta que no nos den las misiones Para ir luego Completándola a nosotros A tope Mira como va el solecillo Como mola Venga, vamos Vamos a hacer esto Ahí ya sabes que le empieces Un poquito más Tranquilito De momento Vale, echamos un vistazo al planeta A ver como Uff, mira como mola Ay, mira Atravesamos las nubes Soy Goku Tu, 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 tu Venga Y cuida con los extraterrestres Uy, es verdad Ahora quieren cositas ¿Qué te pa? ¿Qué te? Bla, bla, bla Help, help, help Oh, como mola ahora A ver, dice Estimado creador No pretendemos parecer que estamos quejando Pero es que estamos teniendo dificultades Para hacer todo el trabajo Solo nosotros dos ¿Hay alguna forma de expandir nuestra exiliación? Quizás traer algunas manos de ayuda adicionales Sinceramente espero que haya una manera fácil de hacerlo Una que lo implique en vez de incomodidad Vale, utilizar el poder de Cupido Ok, ok Incomunit Cupidito, Cupidito ¿Dónde estás tú tan bonito? Espera, quieto Pam Com Pam Y que se haga el amor Eso es Ir a casa Hacer el ñoqui ñoqui Moki moqui Miren, miren, miren Como son tan corazones ahora Miren que bonito Llevar al epicentro de investiga A la investigación Sí, claro Ya, con calma, con calma Tranquilidad Vale Que me va a dar las gracias, ¿no? Me va a dar las gracias por su primer triqui piqui Vale, ok Ayuda Vale, 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 vale Vale, vale Estamos luchando Vemos de acuerdo sobre los nuestros Los nombres de los pequeños A ver, que palo y piedra a mí me molaban, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? A ver A este le llamaban piedra Escucha, se me llama piedra Déjame ¿Me dejas cambiarlo o no me dejas cambiarlo? Ahora Escucha, que se va a llamar piedra Sí, a mí me gustan piedra y palo ¿Y dónde está el otro? Y stick A ver A ver Y este te llamas palo Piedra y palo ¿Quién es el chiquín en la chica? Que maldad Piedra y palo Venga Ok Ya lo tenemos Muy bien Pues primera misión hecha Que por eso no quiero ir dándole y acelerándole y demás Porque se nos va a ir de las manos Vale, quiero que me hagáis esto Y luego ya tiráis para esto ¿Vale? Ahí, ahí vamos bien Vamos bien, vamos bien Investigaciones, vamos bien Todo a tope Ya tenemos la primera casa Con los cuatro Si alguno quiere que le ponga su nombre a algún nugget Sin problemas Ahí le ponemos Y vemos cómo evoluciona por el mundo feliz y campante Recordad que los nuggets también mueren Lo mismo, no duréis mucho Pero eso sí Si tenéis descendencia Pues persistiréis En la familia de los nuggets Ya que se les podrá poner apellido en un futuro y demás Bueno, entonces pues ya está Tenemos aquí a los nuggets Y en los cuales ellos dicen Vale, párate, Paul Vale, pues ya está Ya les tenemos con su primera casita Y han tenido los primeros churrumbeles Y a su vez, pues bueno Estamos construyendo el pozo del agua Y esas cosillas Para que no se nos mueran de Por lo menos sed Ya que seguramente no dentro de mucho Venga el invierno Y se congele el agua Y queremos que tengan Pues eso Este le podemos dar priorizar Y este le podemos dar priorizar Vale, priorizamos esos dos Y luego los otros dos ya con calma ¿Cuál priorizas? Esta ¿Cuál construyen? Esta Así son los nuggets Es una auténtica locura Pero así son ellos Vale, ya tenemos la primera bomba de agua Sí, sí Hay que ir a la F para que me lleve Ya no me lleva Muy bien Ya tenemos la primera bomba de agua Sí señor Impresionante Tú sí que sabes Ya mandaremos a misiones De descubrir cosas de esas Es que claro Hace muchas temporadas Que ha habido actualización Y actualización Y actualizaciones Y yo las he ido dejando correr Para cogerlo En primer lugar con ganas En segundo lugar Para aprovechar ya a una Y verlo todo junto Tranquilamente Y emocionarme junto con vosotros Y que viene un ovni Ah no una nube Dios mío Que susto Y con un ovni que Verás tú cuando vengan los onis A absorbernos y demás Van a aducirnos A absorbernos no a aducirnos Aunque al final te absorben para la máquina ¿Sabes cómo te cuento o no? Vale, pues eso ¿Dónde hemos puesto el epicentro? A todo esto Ah, aquí Vale Bueno, ¿qué? ¿Cómo va esto? ¿Ecesitáis ayuda para construir? A lo mejor me lo tienes que pedir Si no me lo pedís Jamás os ayudaré Ja, 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 ja Vamos a ser así de manos Oh, no No lo sé Y mi, 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 mi Pa, pam, 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 pam Parece que está amartillándose Un al otro Raga, daga, daga Tú no sos de amartilla Pero estos dos Te están poniendo finísimo Una cosa increíble X ¿X qué? Vale, y esto ya Bueno, 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 bueno Mira, mira Cómo se llena el depósito Qué bueno, qué bonito Qué exagerado 34 grados Sí, señor Me mola, me mola el dibujito Que le han puesto ahora La skin y todo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Querido creador He escuchado que posees El poder de hacer milagros Este He estado Tratando de De construir Una cabaña Para él Y para mí Pero me temo que Se está echando a perder La espalda Con todo este trabajo pesado Vale Ayuda a él A terminar la cabaña Ahora sí Ahora sí Esto es un depósito ¿Dónde está la cabaña? Esta de aquí, ¿no? Vale Ahora sí Al igual que antes No, ahora sí Pilla Pilla ahí cosas Claro, hombre Tú pide por esa boquita Que yo te construyo Lo que tú quieras Uf, cómo suena por ahí la cama, ¿eh? Madre mía Las noches invernales O veraniegas, más bien Que estamos en verano Dan sus frutos, ¿eh? Venga Vamos, que te acabo de construirlo todo Dale de remate Selu, crack Me van a construir el templo ¿Cómo será mi templo? Espero que sea súper chachi guay Súper chachi guay, ¿eh? Flipa, colega Vamos a ver Que era un templo bonito Si no, vas a acabar ahí dentro Que lo sepas Así que Tizambal Ya estás poniéndome un templo bonito Porque te meto para adentro, ¿eh? Lo quiero Con cosas atoradas Y grande Enorme Que se vea Desde la otra punta del mapa O sea Aunque sea así redondo Y no se vea Quiero que se vea O sea Que tú imagínate Cómo tiene que ser de grande Si no, vas para adentro ¿Os imagináis? Ahora Te has hecho pequeño Para adentro Y lo inauguramos ahí A los sádicos Bueno, vamos a la cosa ¿Va fluida o no va fluidita? Pues a la piedra a pescar Que por cierto Creo que se acerca el invierno, ¿no? Sí Te voy a poner a pescar En la mejor época Donde salen los pingüinos, ¿sabes? ¡Ole! Hay más nugget Más mano de obra Si me gusta Mano de obra barata Estamos en invierno Tenemos dos de comida Y a estos nuggets Hay que alimentarlos ¡Hala! Ya tenéis comida A recolectar Y así es como se hace la comida Te ha puesto una X Como una catedral, ¿eh? Te ha dicho en plan No me toques Se me ha olvidado Que claro Con esto es con lo que hacíamos Para reparar las casas Pues los mismos Se nos van todos al garete Y yo no puedo repararlas Claro Yo no puedo repararlas Aquí me he columpiado yo, ¿eh? Se me ha olvidado ¿Aguantarán a que se le caigan las casas o no? De momento mano de obra me están sacando Cosa que va bastante bien El tema de comida Bueno, se le ha apañado un poquito Que tampoco va mal la cosa Ahora en cuanto pase este duro invierno En el cual De hecho todavía tienen comida aquí, ¿eh? Se le va a ir de las manos ¿Qué decís? ¿Salvaremos la casa o no salvaremos la casa? Se nos va, ¿eh? Se nos va Clipa de mover Le hago mis clics Y la liamos Vale, aquí lo tenemos Kit de herramientas Vamos rápidamente Arduos y... Creo que era aquí, ¿no? Cabaña de cantera ¿Dónde? Aquí Ahí lo tenemos Cabaña de ingenieros Vale Rápidamente No te vuelvas loco Pero quiero que pille a todo, ¿sabes? Hombre, habrá que hacer varias No nos engañemos De hecho Mira Una va a ser Si la coloco recta Aquí Y como por aquí ya ni llega Vamos a hacer otra aquí Porque Voy a hacer más pozos de agua Y seguramente los haga por aquí Así que De momento por ahí Ah, eso sí Darme prioridad a una Que va a ser a esta Priorizar Ok Y le vamos a ayudar a meter Sobre todo la piedra Ahí estamos ¿Cuánto va? 11 de 8 Dale un poquito más 17 Coge esta chiquitita ¡No corré! Que estoy ayudando a construir Sí, sí No distur Pero que se os va a caer la casa Pero que ha citado los enveneos Pero que se os... Dios ¿Se os va a caer la casa? Por Dios Si está a punto de romperse Han dicho Nuestro último Nuestro último Le reparará la casa Mientras... Sí, 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 sí Pues ha sobrevivido la casa, ¿eh? Vámonos Que ha sobrevivido Y para celebrarle un niño Mira, mira cómo sale el niño ¿Qué ha pasado, caras? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo Cuéntasemelo Ya estoy aquí Encuentra a mi náguez perdido Básicamente tenemos que rescatar A un náguez que está perdido Esto suele estar... Cerca del agua Náguez perdido Te atacan los lobos Tengo que ir a... ¡Oh! Le tengo Vale ¿Me lleva el niño? ¡Ajajajaja! ¿Ahora qué? ¡Corred, lobos insensatos! ¡El niño viene a devoraros! Bueno, lo mismo está más asustando al niño Vamos a devolvérselo a sus padres Ojo a la ballena Que sale y tú del agua Míralo Pero bueno, pero bueno ¿Y a ti dónde te dejo? Aquí, ¿no? A ver Esto hay que hacerlo con Toque suavidad No ha muerto, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡No ha muerto! ¡Increíble! Ya está Ya está, está, está ¿Y esto ya podemos abrirlo? Vale No hay nadie alrededor, ¿no? ¡Corre, ábrelo! ¡Oh! Explota ¡Dios! ¡Sí llega a pillar a alguien alrededor! ¿Big Ben? ¿Qué es esto? ¿Electrónica? Vale, a guardarlo Para un futuro Que lo necesitaremos ¡Uf! ¿Qué de comida tienen? ¿No? Los Los nuggets No se escribe nuggets así ¿Vale? Que lo sepáis Pero a mí me ha hecho ilusión Ponerlos y nuggets Locos A ver Estoy escribiendo el nombre Por favor Locos Los nuggets Eso sí me gusta más Los nuggets Me vienen muy bien al pelo Vale Entonces ¿Qué tenemos por aquí? Vale Ya tenemos Lo que vienen a ser Los líderes de los poblados No líder No hay líder Porque hasta que digamos lo contrario Entonces A ver ¿Qué propuesta nos tienen cada uno? Dice Provisión de anticonceptivos El cual aumenta La tasa de reproducción de los nuggets Un 25% Felicidad menos 5 Es tanto loco Eso sería Asistencia médica Y Posición de armas Bueno De momento lo que a nosotros nos interesa Es ¿Cómo le doy aquí mi reparto de bienes? No, no, no Vale, vale, vale Yo quiero este Yo quiero este Vale, ok Ok Quiero, quiero Esto es un anticonceptivo Que está ahí quitado Y a saco Lo que yo quiero es Mucha mano de obra Esto es así Sepulcro ¿Dónde estamos aquí? ¿Ya no nos queda más? Pues venga Ahora sí que sí Venga Vamos Quiero que paséis Pero no quiero que paséis de edad O sea Lo vamos a investigar Pero no quiero que paséis de edad No sé si me entendéis Nadie del mundo del universo Bueno, entonces ¿Qué tenemos por aquí? El cementerio Vale Si lo construyo ahora Lo mismo la vamos a liar Pero bueno Venga, voy a construir Uy, lo que amplitud Me gusta, me gusta Me gusta Tengo que presentarlo aquí en medio Esto le quitaba felicidad Pero que es lo que hay En mitad del bosque Aquí escondido Vamos Ahí lo tienes Sí señor Eso es Y que cubra toda esta zona Por si una de la palma Está lloviendo en el desierto Increíble Lluviendo en el desierto Cuando me he visto esto Nunca Así somos nosotros Bueno, 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 bueno Pues ni tan mal Bueno, yo creo que para ir empezando Está bastante bien Eh A ver Échame un vistazo Bombas de agua Tenemos cuatro Vale, de esto tenemos bastante Esto que pone Rotar edificios Así, rotar edificios Tranquilidad Con calma Con los alimentos Cabaña de pesca Tenemos tres Bastante bien Vale, vale Cementerio uno De esto nos cubre todo perfectamente Y para cuando hagan muchas más casas Mucho mejor Y ya estaría, ¿no? Vale Pues en un principio creo que bastante bien La votación ¿Cuál ha sido al final? Nueve, nueve, uno, tres Perfecto Y va ¿Un punto de sobra? Sí A celebrar ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Artificiales! ¡Increíble! ¡Woo! Todos contentos ¿Ves? Y todos contentos Todos happy Todos felices Vale, perfecto Bueno, va bastante bien Bastante comida El agua parece que aguanta bastante bien Y vamos construyendo cosillas y tal Así que mira Ahí van haciendo nages del universo Están todos super happy hours Hay poca delincuencia Y nos va todo bastante bien Este depósito Lo mismo Si lo priorizáis un poquito Mejor ¿Vale? Y luego poquito a poco Vale, yo creo que lo voy dejando por aquí La primera toma de contacto Para que los que no conozcan el juego Pues ya lo van conociendo Un poquito más Que es básicamente Ayudarles a cos Germán 86 ¿Ponía? Ya tenemos un vecinito De exiliados Ya tenemos un vecinito De exiliados Bueno Bueno, bueno Agresiva Uy, uy, uy Cómo nos lo vamos a pasar Una cocha increíble Pero ya, ya iremos Ya iremos A ver En la esquina tal Todo para el norte ¿No? A ver Bueno, pensaba que lo tenía localizado Pero quizá no tanto, ¿eh? Bueno, cuando construya más cosas Ya lo localizaremos Ok Vale, lo dicho Voy a dejarlo por aquí Y en... Y en más adelante Un nugget, por favor Un nugget trabajador Aquí lo tenemos Está bueno Aquí te voy a poner dos ¿Por qué? Porque ahora vamos de sobra Lo dicho Espero que os haya gustado Y más adelante Nos vemos con más Así que yo me voy a poner aquí A colocar el calendario Esto Esto también Esto ya lo hemos gastado La cultura Un poquito de caza Y ahí lo dejamos Espero que os haya gustado Lo dicho por cuarta o quinta vez Ya no sé cuánto le he dicho Y nos vemos con más Porque estos nugget locos La van a liar ¡Adiós! ¡Chao, chao!